Bueno chicos como pueden ver estoy ya grabando, terminando de editar el video nuevo que voy a subir de Roblox así que esperenlo, lo estoy editando porque se tarda un poquito y si escuchan el audio un poco raro es porque estoy grabando desde la computadora era para avisarles que puede, como también voy a decir en este video que estoy editando puede que ya no vuelva a hacer mis videos con mi cara, no sé, puede ser, puede ser que no, no sé porque no me gusta y también creo que voy a cancelar lo de los vlogs porque es como que ya no sé a mucho ese tiempo y tampoco es que mi vida es tan interesante entonces como que no creo, no sé, puede que haga uno de vez en cuando cuando sea algo interesante o que sea yo bueno era para avisarles solo eso de que ya voy a, estoy terminando de editar el bendito video para subirlo bye